Hola consoleros, consoleras, consoladores y consoladoras. Si encima que os digo esto cada vez que empiezo un vídeo, hoy os voy a decir que si queréis ver mis huevos, suena un poco dirty, un poco sucio, pero no, voy a enseñaros los nuevos huevos de Kinder Joy basados en Harry Potter Funko. Siempre lo digo, no me canso de decirlo, Funko es algo, una figura que particularmente no me gusta porque me gustan las figuras de acción, pero hay que reconocer que cuando llega el calor en esta época y se sustituye lo que es el huevo clásico de Kinder Sorpresa por nuestro amigo Kinder Joy, este año se lo han currado de lo lindo porque específicamente han sacado dos gamas, han sacado Funko, Harry Potter, que es esta y luego tenemos otra que hay, que ya traeremos otro vídeo que es Funko Friends. ¿Qué os puede tocar en esta clase de huevitos de Funko? Pues os puede tocar o bien un mini Funko, si oís, un mini Funko que por 1,35€ puede ser vuestro, o bien merchandising relacionado con los mismos que también puede ser muy interesante de ver, aunque sé que a todos os gustan mucho más los muñecos. Y bueno, vamos a la mesa de trabajo que tengo muchos huevos que enseñaros. Y bien, os hemos traído unos cuantos de los huevos, ya habéis visto lo que es el propio Kinder Joy, el Kinder Joy no es algo nuevo, se inventó hace unos años para que Kinder Sorpresa siga fabricándose durante todo el año. Como truco que supongo que ya lo sabéis todos, aquí donde está esta pinza que ha sido sustituida por una de papel más endeble, tenemos las dos mililitrocitas con la crema de cacao, que eso no nos interesa. Y aquí, aquí, es al revés compañeros. Al revés, sí, perdón, es que se ha quedado, me ha hecho, me ha troleado porque se ha quedado pegada, ahí está. Bien, al revés, aquí tenemos lo que sería la supuesta figura de Funko Harry Potter, que sería, ¡oh, sí, nena, una figura! Bien, la particularidad que tienen estas figuras es que se pueden montar y vienen en un par de piecitas. Esta es la profesora McConaugall, creo que no me equivoco. Bien, ahí está. Veis como todos los Funkos de buen parecer, bueno, se me había ponérselo, luego se lo ponemos, viene con una cuerdecita que podéis obviarla o bien ponérsela, la tela de lo que es la cuerdecita, me recuerda muchísimo a lo que es la cuerda de las velas de los barcos de Playmobil, muy parecida. Y viene en este caso la profesora McConaugall, ahí la tenéis, es bastante estable y lo que os he dicho, viene con una especie de cuerdecita para que la hagamos un nudito y la podamos colgar o las llaves o donde queramos para tenerla colocada. Lo que es las instrucciones, nos viene de qué se compone este año lo que sería la gama de Harry Potter de Funko, de Kinder. Y bien, en ella podemos ver a la profesora McConaugall que nos ha salido, podemos ver a Harry, a Hermión, a Dumbledore. Dumbledore, deciros que, aunque no me gustan los Funkos, siempre lo recalco, Dumbledore en esta figura es de las más bonitas, junto con, por supuesto, Harry. Y yo creo que, ¿qué os parece? Además de eso tenéis un código QR en el cual podéis escanearlo y os da acceso a una especie de aplicación o minijuego relacionado con el personaje que os haya tocado. Y veis que son, uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, once, doce figuras componen esta wey de Funko Pop Harry Potter de nuestros amigos de Kinder. Bien, ya nos ha salido una figura, hemos tenido suerte. Esta ya la teníamos montada, esta fue la primera que nos tocó. No me acuerdo cómo se llama esta profesora chiflada, si lo sabéis decirlo. Si lo sabéis decirlo, seguimos, seguimos tocándonos los huevos y abrimos otro Kinder de Harry Potter. Bien, troleo máximo, porque viene aquí, nos vamos a poner al culo de trufas. Vamos a aborrecerlas porque es que encima están dulces como un demonio. Otro, Dios, Dumbledore, por Dios, no me lo puedo creer. Es que esto es la hostia, menos mal. Joder, el otro día me ha tocado unas mierdas enormes. Y bueno, por lo menos Dumbledore, no sé si ponen las cuardiñas o no, pero se las vamos a dejar aquí. ¡Qué guapo el Dumbledore! Es que es un euro con 35. O sea, que te pueden gustar o no los Funkos, como digo yo, pero yo reconozco que, joder, son muy chulones y los niños lo van a gozar, pero increíble. Mamás, papás, queremos huevos de Funko de Kinder. Bien. Seguimos con el tercer huevo y de momento llevamos dos de dos al loro, al loro con los huevos. Madre mía, madre mía, esto parece huevos primavera, juntados ahí las mitades. Le falta la mayonesa y hacemos... A ver que nos toca... ¡Otra vez la profesora! Joder, repetido. Bueno. Pero, al fin y al cabo, es un muñeco. Ya sabéis, truanes, si alguno tenéis un huevo y este personaje no lo tenéis, os lo cambio. Bien. No vamos a descubrir la panacea. Vamos a abrir el siguiente. Más huevos. ¿Qué huevos tiene la cosa? Es increíble que llevamos tres huevos y los tres configura. La cuarta, la cuarta configura. No me lo puedo puto creer. La cuarta configura. Draco Malfoy. Draco Malfoy. Y había una persona que es la camarógrafa que no quería comprar más porque decía que no nos iban a tocar. ¿Ves? Joder, hay que ser un poco más positivo en esta vida. Y como último, vamos a abrir el último, el quinto huevácula. Oh, Dios, qué duros. Tengo los huevos. No lo toméis mal, ¿eh? Bien. Abrimos la última. Oh, Dios mío. No me lo puedo creer. Oh, si es que... Madre mía. Ron Winsley. Ron Winsley. Solo uno repetido. Madre mía. Todos, todos, absolutamente todos traen un muñeco y no traen las mierdosis que me tocaron el otro día. Así que no está nada mal. ¿Quién no se hace por un euro con 35 con estos muñequitos majetes que os van a quedar en una estantería junto a los libros o cualquier merchandising que tengáis? Genial. Mira, como último, os vamos a enseñar otra de las cosas que yo he llamado mierdosis, pero bueno, tiene su cosa también, que está relacionada con Harry. Esto sería lo que es un marca páginas que a su vez también tiene regla por detrás. Ahí lo veis. Esto podéis leer vuestro libro favoritos con Luna Lovewood. Ahí lo tenéis. Y luego tenéis también esto que es un poco chorrada, que es lo que es una pulserita de Harry. Y esto para los niños, pues, joder, tiene mucha, mucha gracia. Y ya está otra cosa, que no sé qué cojones es, que parece un tren. Es el tren de Hogwarts, que viene como con los personajes metidos dentro del mismo, en una especie como de cromos duros de cartón. Y bien, no sé si os ha gustado, si compraríais esto que tenemos aquí, pero yo creo que por un euro con 35, buscadlos en vuestra tienda de confianza y huevos tiene la cosa. Si os ha gustado, fuerte like, si queréis más huevos de estos, pues vamos a abrir huevos, vamos a tocarnos los huevos. Saludos del tío Phil.